13 de mayo Feliz cumpleaños para mi ¿Feliz? Esto es ser feliz 19 años y pudriéndome en esta soledad Ni un perro que me la ama, ni familia, ni amigos ¡13 de mayo de mierda! Bueno, sí Claro Bueno, pero si yo no estaba aquí es porque Porque no quieren, ni porque no hacen falta Igual prefiero estar solo que con ellos Hay que ver que tú si eres inútil Tarado por desmedido Es que estás aquí solo, sin un perro que te lama ¡Ey! Y solo te vas a quedar Porque eres un... ¡Cállate, cállate! ¿Qué haces tú aquí? ¿Viste burlarte de nuevo de mí? ¿No te pareció suficiente la última vez? Mira, yo puedo ser lo que a ti te dé la gana Menos un inútil Yo siempre fui mejor que tú, pero jamás lo aceptaron Además yo sí soy un varón Yo sí soy un varón Un marico enclosetado como tú ¡Tan varón! Pero tan varón Que te pusiste como te pusiste Cuando la perrita de Adriana Te estaba montando cacho con Jesús, ¿no? Mira, no será que ni siquiera tú la complacías como mujer ¿Qué vas a saber tú de complacer una mujer? Bueno, mira, a mí me sabe a mierda Sencillamente me sabe a mierda Porque yo no tengo que pagar Los platos rotos por lo que te hizo esa perra, ¿ok? Mira, Tomás A mí no me importa si tú eres marico o no No me interesa Pero yo no soy ninguna perra Y a mí nadie me dio con Jesús y con otro ¡Ya! ¡Ya miren! ¡Por mí se matan! ¡Lárguense de aquí! No les pareció suficiente lo del año pasado Tienen que volver a repetírmelo otra vez Tú llevas de esto demasiado lejos Pero míralos Míralos Parecen todos unos tortolitos Sebas, las cosas no son como tú crees De verdad, tú no vistes nada de eso A mí tú no me digas, Sebas Porque si tuvieras un poquito de vergüenza Ni siquiera estarías aquí Estoy aquí porque te quiero Y porque a pesar de que pasaron muchas cosas el año pasado Yo no te culpo Porque yo sé que tú no sabías nada de eso Ay, pero por favor Tú vas a venir con ese show Después de todo lo que te hizo de que no lo culpas Él es el que merece morir por Por loco de mierda ¿Y tú? ¿Y tú por homosexual? ¿Qué mereces? ¿Qué pasó, Tomás? ¿Estás nervioso? No, pero tranquilo Porque él no te va a decir nada Él no te va a reclamar nada Como todo lo demás ¿Acaso no eres el hijo preferido de él? ¿Acaso no eres el hijo que siempre soñó? Nunca me diste motivos para pensar que eras mejor Pero tampoco que eras peor Siempre te aislaste de todos tú mismo Yo no vine a reclamarte de nada Ya el daño está hecho De aquí en adelante La vida que lleves Es el resultado de lo que cosechaste Yo coseché todo esto Esto es el resultado de todos sus actos Y ahora ustedes vienen como víctimas Después de hacerme todo eso Es momento de que enfrentes lo que llevas dentro Tu mente te está engañando ¿De qué estás hablando? Que ahora eres el padre Que le da consejo a un hijo necesitado Pues no te necesito No te necesito Y menos ahorita que no estás Sebas, mi amor Si no estamos contigo Es por ti No por nosotros Es que a mí me parece que Sebas te ha engañado No te está entendiendo nada Yo no tengo nada que entender Yo lo único que tengo que entender Es que mi novia me engañó con mi primo Que mi papá me ignoró toda la vida Y que de paso mató a mi perro Que tengo un hermano Que lo que hace es burlarse de mí Y que nunca estuvo para mí Nunca estuvo para una fiesta Nunca estuvo para una borrachera Nunca estuvo para nada Y de paso tengo una madre Que ni siquiera puede felicitarme El día de mi cumpleaños ¿Ustedes creen que eso es tener una familia? Ya va, yo tampoco estoy entendiendo del todo Qué es lo que está pasando aquí Pero mal hermano jamás fui Es más Yo siempre, siempre estuve ahí para apoyarte Pero tú fuiste el que te encargaste de alejarte De alejarte en todo momento Yo siempre fui demasiado respetuoso contigo Pero todo tiene un líquido Y el día de mi cumpleaños también fuiste respetuoso Subí a felicitarte y me corriste de tu habitación Tú de verdad eres un actor Subiste a burlarte de que mi papá había matado a mi perro Aquí hay en lo que aún no me han dicho Por eso es que piensas que soy una perra Y bien perra No se supone que ustedes Pero eso fue lo que dios antes de lo sucedido Pero... Seban hijo, yo te creí para que fueras un hombre serio Alguien capaz de reconocer sus errores es la consecuencia Solo que en algún momento iba a pasar algo Pero no te imaginas que sería así Mamá, yo también te quiero Pero, pero... No sé, yo me arrepiento de que tú también te hayas ido Pero los actos de todos ustedes me atraparon y... Y no sé... Ese es el problema Que no hubo actos Hay algo en ti que desconoces Tú no estás preso por un delito Esto no es una prisión Necesito que alguien me explique Explíqueme porque no entiendo nada Explíqueme Nosotros nos hablamos siempre De tratar de normal Para que no te dieras cuenta Y no de calleras Pero... Creo que el remedio es probablemente el remedio Sebas, tus padres me lo contaron Cuando teníamos cinco meses de relación Aún estábamos en el colegio Mamá, ¿qué me ocultan? ¿Qué nos ocultan? Mi quesofrenia Voces Visiones ¿Yo? No Desde Sebas ¿Y por qué no sabía ella y no yo que soy su hermano? Pero que no lo trataras con compasión Con lástima La idea era que todo siguiera así Como tenía que ser Yo también lo sabía Muchas veces fue a su casa ayudarlo Bueno, ¿pero dónde estaba yo cuando todo eso sucedía, mamá? De fiesta Con tus amigos, supongo Mamá Mamá, ¿qué sucedió? Jesús solamente iba a felicitarte por ser tu cumpleaños Y cuando me vio se acercó a saludarme Y justo ahí fue cuando tuviste ese episodio Pensaste que... Me había besado en la boca, Sebastián Claro, entonces eso fue lo que me pasó a mí Cuando yo subí a felicitarlo y lo vi molesto Yo intenté calmarlo Pero él no, él no Él insistía en que lo dejara en paz Imaginó que lo estaba atacando seguramente Sebastián, en nuestra casa nunca tuvimos perro Tu mamá es del tipo de personas que le encantan las mascotas Pero que no puede vivir con una Yo no asesiné a tu perro Tú no tenías perro Y yo solo fui a llevarte tu torta de cumpleaños y felicitarte Pero tú me trataste con odio y desprecio Yo me imaginé que estabas en uno de tus episodios Pero... Fui la vuelta sin enterarme y ya era demasiado tarde Cuando me llamaste pensé que se te había pasado y por eso volví Yo quería pasar el día de tu cumpleaños contigo Cuando volvimos estábamos reunidos en la sala discutiendo tu problema Y Tomás estaba en la habitación Fui el primero en notar que olía gasolina Caminé por toda la casa buscando de dónde venía el olor Pero cuando me di cuenta de las llamas ya era demasiado tarde Había cerrado todas las salidas ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Tú sabes dónde estás, Sebastián No No No, ustedes me quieren hacer creer que estoy loco Pero yo no estoy loco Estoy viendo otro episodio ¡Cállense ya! ¡Cállense! ¡Basta! ¡Bállense de aquí ya! ¡Ya! ¿Todo está bien? ¿Estás escuchando voces? Dile que no, dile que no No ¡No! Dile que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.